Hola a todos, bienvenidos una vez más a la familia Carina Malinois. Si ven nuevo por aquí me presento, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora Carina y hoy os traemos un vídeo en el que vamos a enseñaros cómo hacer una cama para perros anti mordidas. Así que si te interesa aprender, quédate y no te lo pierdas. Pero antes queremos saludar a los surgidos seguidores, a Miguel y a su perra Maya, a Noelia y a su perro Draco, a Luca y a sus perros Jack y Luna, y a Adriana y a su perro Tango. ¡Hola! Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te aconsejo que te suscribas para que puedas aprender con nosotros mucho más. La cama para perros que vamos a enseñaros a construir es una cama muy duradera, ideal para perros que rompan su propia cama. Además, es fabulosa tanto para el verano como el invierno, pues al ser una cama elevada, tu perro estará fresquito en verano y no sentirá el frío del suelo en invierno. También es muy fácil de limpiar y podrás ponerle encima si lo deseas un colchón para hacer una cama mucho más confortable. Y no podemos olvidar que es muy económica, pues en el mercado existen camas similares por 70 a 80 euros y esta solo nos ha costado hacerla 20 euros. ¿Qué necesitaremos? Necesitaremos 4 T o injertos para tubo de 40 milímetros, 4 codos con laterales, hembra y macho para tubo de 40 milímetros, 4 manguitos para tubo de 40 milímetros, 4 tapones de rosca para tubo de 40 milímetros, 4 tubos de 40 milímetros que cortaremos en la medida deseada, un tubo de pegamento para PVC, un destornillador eléctrico o manual, tornillos, un metro, una segueta, un cúter y una tela de goma. Comenzaremos cortando los tubos de 40 y 32 milímetros a la medida que necesites, en nuestro caso cortaremos dos tubos en 70 centímetros y dos tubos en 55 centímetros. Vosotros podéis usar la medida que necesitéis según el tamaño de vuestro perro. Una vez que tenemos todos los tubos cortados, lijaremos los bordes hasta que se queden suaves y sin rugosidades, e introduciremos los tubos de 32 milímetros dentro de los tubos de 40 milímetros, para darle mayor dureza a la estructura de nuestra cama. Con ello conseguiremos además que sea muy difícil de romper mediante mordidas. A partir de ahora comenzaremos a ensamblar las piezas de unión, teniendo en cuenta que los injertos tienen una zona más larga que colocaremos dirigida a la parte central de nuestra estructura, dejando la parte corta como la zona para colocar las futuras patas. Una vez que los injertos están colocados, colocaremos los codos que harán de patas, junto con el manguito y la tapa de rosca. Pero antes, para elevar más las patas, cortaremos del tubo que nos ha sobrado unos 4 trozos de 5 centímetros, los cuales lijaremos para posteriormente colocarlos dentro del manguito. Importante, antes de atornillar ni pegar nada, giraremos los tubos para que las letras queden hacia abajo de nuestra cama, para que así no se vea estéticamente feo. Las piezas de 5 centímetros que hemos cortado anteriormente irán pegadas a los codos y a los tapones de rosca. URLONRAB 식als del tubo que se lesrodillinando para el boca. Fala del hidratadouz. Estamos encontrandolices para que las pataseadas se la Savior. Loberjamos y licos. Cortamos el hidratadouz. Recuerda limpiar el pegamento sobrante antes de que se seque. Y te aconsejo quitar las pegatinas con alcohol para que quede todo mucho más bonito. Y ya tenemos una pata terminada y así habrá que hacer con las otras tres. Aprovecho para explicaros que el tapón es de rosca por si el suelo no está nivelado, para así poder ajustar la cama para que no se quede coja e inestable. Una vez que tenemos nuestras patas ya pegadas y listas, procederemos a fijar las diferentes zonas de la cama. Lo haremos con tornillos para darle mayor dureza. Y una vez que están todas las piezas fijadas, pondremos las patas y también las atornillaremos. Y listo, ya tenemos la estructura de nuestra cama preparada. Ya solo nos queda ponerle la tela de goma. La tela la colocaremos dejando la parte lisa arriba y la parte rugosa hacia el suelo. Primero lo que tenemos que hacer es medir nuestra estructura para cortar la tela a la medida que necesitemos. Para cortarla usaremos el cúter y una regla, poniendo debajo una madera para no dañar la superficie donde estamos trabajando. Una vez cortada, la atornillaremos a la parte inferior de nuestra estructura. Comenzaremos atornillando primero las esquinas, y luego las partes centrales, hasta atornillar toda la tela, poniéndola siempre lo más tensa posible. Una vez que hayamos fijado la tela de goma, ya tendremos nuestra cama lista. Como habéis podido observar, es muy fácil de hacer y es muy cómoda. Podemos terminar regulando las patas a la altura que necesitemos. Y limpiándola de los restos de construcción. Y ya tenemos la cama lista para ser disfrutada. Que seguro que te la agradecerá tu perro. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido y que lo pongáis en práctica. Si es así, dad a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!